Buenos días alumnos, vamos a ver el tema matrices y determinantes teoría. Vamos a empezar con la multiplicación de matrices. ¿Cómo se hace para multiplicar dos matrices? Primero, tienen que coincidir esta parte de acá. No se olviden que este 2x2 significa que tiene dos filas y dos columnas. Dos filas y dos columnas. Este término de aquí, este número de acá, que es el número de columnas, tiene que coincidir con el número de filas de la matriz que vas a multiplicar. Solo así se pueden multiplicar matrices. Si no coinciden, no puede hacerse esa multiplicación. Yo me guío haciendo una línea aquí y una línea acá. Entonces, el producto de las matrices sería así. 1x1 más 3x2. Así sale el primer término de la primera fila y la primera columna. El siguiente valor sería 1x0 más 3x3. Abajo. Ahora, la segunda fila con la primera columna. Un término con un término. 5x1. No distribuyen, sino es 1x1. Más 2x2. Acá sería 5x0. Más 2x3, que es 6. 2x3. Si desean, lo hacen de frente. A ver, ¿cuál sería la matriz? 1x1 me da 1. 3x2 me da 6. 6 más 1 me da 7. 1x0 es 0. 3x3 es 9. 9 más 0 me da 9. 5x1 es 5. 2x2 es 4. 5 más 4 me da 9. 5x0 es 0. 2x3 es 6. 0 más 6 me da 6. Este es el resultado de la multiplicación de las matrices. Y la matriz me va a quedar de orden 2x2. Es como si se eliminaran ellos y me quedaría a los extremos. 2 filas por 2 columnas. ¿Está bien? Vamos con el siguiente ejemplo de la multiplicación de matrices. Miren, tengo una matriz de orden 2x3 y otra matriz de orden 3x2. No se olviden que ellos tienen que coincidir para poder multiplicarse. No todas las matrices se pueden multiplicar. Acá hay 3 y acá hay 3. Muy bien. Entonces la matriz me va a quedar de orden 2x2. Lo voy poniendo. A ver, vamos a ver. Nos ayudamos con esta línea de acá. Le trazamos aquí la fila y aquí la columna. Comenzamos. Primera fila con primera columna. Tiene que coincidir cada término con cada término. Por eso que es 2x3 y 3x2. Tiene que coincidir 3 filas. 3, perdón. Y 3. 3 columnas. Y 3 filas. 1, 2, 3. ¿Está bien? 0 por 1. 0 por 1 es 0. Acá lo vamos a hacer directo, ¿ya? 1 por 3 que me da 3. 2 por 0 que me da 0. Siguiente término. Ahora la primera fila con la segunda columna. 0 por 2, 0. 1 por 1 que me da 1. 2 por 4 me da 8. Segunda fila, primera columna. Seguimos mirando la línea. 1 por 1 que da 1. 2 por 3 que me da 6. 5 por 0 que me da 0. Ahora la segunda fila y la segunda columna. Siempre fila, columna, fila, columna. Segunda fila, primera columna y segunda columna. 1 por 2 me da 2. 2 por 1 me da 2. 5 por 4 me da 20. Sumamos y se acabó ahí. ¿Está bien? A ver, vamos a sumar ahí. 0 más 3 más 0 me da 3. 8 más 1 me da 9. 6 más 1 me da 7. Y 20 más 4 me da 24. Ya está. Es una matriz cuadrada de orden 2 por 2. Vamos a hallar ahora la determinante de una matriz. De orden 2 por 2 primero. ¿Cómo se halla la determinante de una matriz? A ver. Primero vamos a ver qué cosa es la determinante de una matriz. La determinante de una matriz es un número. ¿Está bien? ¿Y para qué sirve ese número? Nos sirve para determinar la existencia y la unicidad de los resultados de los sistemas de ecuaciones lineales. O sea, por ahora no lo vamos a usar para eso. Simplemente vamos a usar la determinante de una matriz. Pero me sirve para hallar las soluciones de un sistema de ecuaciones. ¿Está bien? Solamente tiene determinante las matrices cuadradas. De orden 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5. ¿Está bien? Vamos a empezar con una matriz de orden 2 por 2. Le hallamos su determinante. Para allá la determinante cambia el símbolo. Se le pone a la entre barras. Y también a la matriz se le pone entre barras. ¿Está bien? ¿Qué se hace? Se hace así. Primero, multiplicamos los elementos de la diagonal principal. 1 por 5 me da 5. Y multiplicamos los elementos de la diagonal secundaria. 3 por 2 me da 6. Se resta de abajo hacia arriba. Sale 5 menos 6. O sea, su determinante sería menos 1. ¿Está bien? Ahora miren. Quiero explicarles algo. Una matriz traspuesta es aquella matriz que se consigue de intercambiar filas por columnas de una matriz. Si la fila acá es 1, 2, ahora va a ser columna. Si la fila acá es 3, 5, ahora va a ser columna. No se olviden, si la matriz A y la matriz A traspuesta son idénticas, quiere decir que la matriz es simétrica. ¿Está bien? En este caso no son iguales. A traspuesta. ¿Cómo sería la determinante de A traspuesta? Ponemos la traspuesta. 1, 2, 3, 5. Y le hallamos la determinante. Multiplicamos la diagonal principal. Sería 5. Y multiplicamos la diagonal secundaria. Que sería 6. Se resta de abajo que sería 5 menos 6. Si tuviera el signo negativo el 6, sería 5 menos menos 6 y se sumaría. Menos 1. ¿Qué quiero dar a entender aquí? Que acá hay una propiedad. La determinante de una matriz A es igual a la determinante de su traspuesta. Sea el orden que sea de la matriz. Ya, esta es una propiedad muy importante. Ahora vamos a sacar la determinante de una matriz de orden 3x3. ¿Está bien? ¿Qué es lo que quiero que ustedes aprendan? Tenemos la matriz B y le vamos a sacar la determinante de la matriz B. Obviamente le cambio los símbolos. Le puse aquí este barras y aquí también se le pone entre barras a la matriz. Ya, vamos a aplicar el método de Sarrus. Copias así y las dos filas las repites, las primeras. 1, 5, 1. ¿Está bien? Ya, y multiplicamos así. Primero la diagonal principal. Lo apuntamos aquí. Me da 0 por 5 por 4. Me da 0. No me da 20 porque hay un 0. Multiplicamos así. 1 por 2, 2. Por 1, 2. Pero tiene negativo. Multiplicamos en orden. Ya, no se vayan a confundir. 3 por 2, 6. Por 1, 6. Con menos sale menos 6. Ahora multiplicamos para arriba. Aquí multiplicamos acá. Multiplicamos aquí. El orden es muy importante acá. Ya, vamos a multiplicar ahí. A ver. Acá sería 3 por 5, 15. Por 1, 15. Sale menos 15. Si hay un 0, inmediatamente se convierte en 0 todo. 4 por 2, 8. Por 1, 8. Menos 8. Sumamos aquí y sumamos acá. Depende del signo de cada uno. ¿Está bien? ¿Cómo sería aquí? A ver. Menos 6 menos 2 sería menos 8. El 0 no suma. Menos 6 menos 2 más 0, menos 8. Menos 15 menos 8 me da menos 23. Y se hace de la misma forma que arriba. Entonces, la determinante de B sería de abajo hacia arriba. Menos 8 menos 23. Me sale menos 8 más 23. ¿Se dan cuenta que me va a salir un número real? En matrices se le llama un escalar. Menos 8 más 23. ¿Cuánto sería? Sería 15. Positivo. Ya. Ahora, ¿qué quiero demostrar aquí? ¿Qué quiero que ustedes entiendan? Le voy a cambiar, chicos. No voy a hacer la traspuesta. Solo le voy a cambiar la ubicación de dos filas. Miren. Yo puedo intercambiar dos filas como yo desee. Entonces, vamos a poner a esta fila. Lo vamos a poner aquí y a él acá. Ahora sería la matriz 3, 2, 4. La fila del... Perdón. Vamos a intercambiar dos columnas. ¿Está bien? O dos filas como deseen. Miren. A él lo ponemos aquí. Él se mantiene ahí. Y la columna de aquí se pasa para acá. O dos filas. Lo que deseo es que ustedes también lo hagan. Para que comprueben que sale lo mismo. Miren. Vamos antes de cambiar filas mejor. Esta fila la ponemos para arriba. Menos 1, 1, 4. A la fila del medio la dejo ahí. Ya esta fila la paso para acá. ¿Qué pasa cuando intercambio filas? ¿Sucede algo si intercambio filas? No. Me va a salir la misma determinante. Miren. Vamos a darle la determinante a él. Menos 1. ¿Yo puedo intercambiar una fila o una columna y me va a salir lo mismo? Bueno, no sé. Vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. A ver. No se olviden que se repite la primera columna. 1, 5, 1. Y se multiplica de arriba hacia abajo. Así. Así. Vamos a ver qué sucede ahí. A ver. Y también se multiplica de abajo hacia arriba. Y también se multiplica de abajo hacia arriba. Y ese resultado se pone arriba. Saldrá lo mismo. Saldrá lo mismo. 3 por menos 2, menos 2, menos 6. Miren. Me sale un parecido, ¿no? Menos 15, menos 8, menos 23. Ahora el menos 23 me sale abajo. Y arriba me está saliendo el menos 8. ¿Cómo se halla la determinante? Se resta el que está abajo menos el que está arriba. Esto sería igual a qué entonces? Entonces la determinante de B sería, después de haberle hecho una operación con fila. Menos 23 menos menos 8. De abajo hacia arriba. Sería menos 23 más 8. Me sale menos 15, ¿se dan cuenta? Entonces, si yo le cambio la ubicación de una fila con otra fila, la determinante va a cambiar de signo nada más. ¿Está bien, chicos? Ahora vamos a hallar la determinante de una matriz de orden superior. En este caso, de orden 4 por 4. ¿Está bien? Miren. Previo a sacar la determinante de esta matriz, obviamente este es el método, tenemos que conseguir la mayor cantidad de ceros en alguna fila o en alguna columna. ¿Está bien? Para eso podemos hacer una resta. Miren, en este caso el problema está dado así. Miren, acá hay 5, 5, 3, 3, 4, 1, 1, 1. Vamos a restarle, acá apuntamos el procedimiento. A la fila 1 le vamos a restar la fila 3. También podemos restar múltiplos, ¿ah? A la fila 1 le podemos restar la fila 3 multiplicado por 2, por decir, ¿está bien? Depende de lo que yo desee. Ya, vamos a restarle a la fila 1 a la fila 3. La única que va a cambiar es la fila 1. Los demás se copian igual. 4, 5, 1, no van a cambiar. ¿Está bien? Se vuelven a copiar igual. Acá quedaría 3, 4, 1, 1. Solo estoy volviendo a copiar. Ya, entonces, a la fila 1 le resto la fila 3. 5 menos 5 me da 0. 3 menos 3 me da 0. 4 menos 1 me da 3. Y 1 menos 1 me da 0. Si en toda una fila me salen puros ceros, la determinante de la matriz es 0. ¿Está bien? Pero en este caso me ha quedado 0, 0, 3, 0. Entonces vamos a aplicar este método de aquí. Miren, vamos a empezar a agrupar así. Vamos a tener que trazar una línea aquí. Miren, ya, vamos allá a la determinante de ahí. Ya lo puse entre barras. Entonces, comenzamos con este 0. Lo ponemos 0 por la determinante de la matriz que queda al hacer una columna por aquí y una fila por acá. Entonces lo tapas, tapas él y tapas él. Haces así. Miren, para no este... Tapas a él y lo tapas a él. ¿Está bien? ¿Qué matriz te va a quedar? Te va a quedar una matriz de orden 3 por 3. Y la copias aquí. 2, 3, 4, 3, 1, 1, menos 3, 3, 5. Y le hallas la determinante de él, pero prosigamos con el método. Ahora nos vamos al siguiente de aquí, al 0 de acá. Ahora le trazas aquí. ¿Y por qué con 0? Porque me conviene ya que es 0 y se va a multiplicar y se va a hacer 0. Ahora comienzas a contar más, siempre empiezas con más. Después sigue menos. Menos 0 multiplicado por la determinante de la matriz que queda si haces esto y esto. Ahora te va a quedar esto, esto y esto. O sea, te queda 4, 5, 1. 3, 1, 3. Y 4, 1, 5. ¿Está bien? Ahora, ¿qué hacen? Ahora el de aquí. Trazan una línea, obviamente. Así. Y solo se fijan en esta y esta. Se va formando letras T. Ahora me queda él, él y él. ¿Está bien? Se corta esto y se corta esto. Pero cuentas. Más, menos, más. Acá sería más 3. Por, acá sí me va a dar un valor. Por la determinante de la matriz que queda. Sería 4, 2, 4. 5, 1, 1. No, 5, 3, 1. El otro sería 1, menos 3, 5. Y al final me quedaría más, menos, más, menos 0. En este caso, el problema estaba dado así. De manera que me iban a quedar varios ceros. Normalmente me puede quedar dos valores que no sean 0 y dos ceros o un solo 0 nada más. Pero siempre va a haber operaciones para poder obtener ceros. Ya. No va a cambiar la matriz si yo hago operaciones fila o hubo operaciones columnas, ¿no? Esta va aquí ya. Corto aquí y corto acá. O si deseas lo tapa, ¿ya? Tapas así. Tapas aquí y tapas acá con lo que tengas ahí. Y te va a quedar una matriz. Esa matriz la copias. ¿Cuál sería? Sería la matriz 4, 2, 3. 5, 3, 1. Y 1, menos 3, 3. Y ya saben cómo hallar la determinante una matriz de orden 3 por 3. Lo acabamos de ver hace un momento. Bueno, acá se da 0. 0, 0, 0, 0. 0 por algo me da 0. Me queda 3 por la determinante de esta matriz. Vamos a hacer eso de aquí. ¿Cómo se hallaba la determinante de una matriz de orden 3 por 3? Así, miren, ve. Obviamente vamos a copiar otra vez. 4, 2, 4. 5, 3, 1. 1, menos 3, 5. Hice las primeras dos filas. Las primeras dos columnas se vuelven a copiar. 4, 5, 1, 2, 3, menos 3. Y multiplicamos, ¿no? A ver, vamos a ver. Primero de arriba hacia abajo. El por el por el. Y el por el por el. Ya está. Multiplicamos, a ver. Sería 4 por 3, 12 por 5, 60 positivo. 2 por 1, por 1, me da 2. 4 por 5, 20 por menos 3, me da menos 60. Ahora multiplicamos hacia arriba. Aquí. Él también. Y él también. Ya está. A ver, multiplicamos. Sería 12. 4 por 3, 12. Con menos, menos 12. 5 por 5, 25 por 2, 50. Sumamos o restamos de acuerdo al signo de cada uno. Acá 60 se va con menos 60 y me queda 2. Aquí 12 se va con menos 12 y me queda 50. Entonces ya puedo hallar la determinante de A. La determinante de A sería. El valor que está abajo menos el que está arriba. ¿Está bien? Abajo quedó 2. Y arriba quedó menos 50. 2 menos 50 me sale. ¿Cuánto? A ver, vamos a ver. Ah, pero me estoy olvidando de algo. Del 3, ¿no? Entonces sería 3 por 2 menos 50. Vamos a ponerlo aquí. El 3 multiplica nada más. 3 por 2 menos 50. O sea, quedaría 3 por menos 48. Quedaría menos 144. Y ya está. No se olviden, si la matriz es de orden 4 con 4, vas a obtener matriz de orden 3 por 3. Si la matriz es de orden 5 por 5, aquí vas a obtener matriz de orden 4 por 4. Y tienes que volver a hacer el método otra vez. ¿Se dan cuenta? Es complicado. Vamos a terminar la clase hallando la inversa de una matriz. Acá está su fórmula, miren. A a la menos 1, que vendría a ser la inversa de una matriz, es la adjunta de la matriz A sobre la determinante de A. Ahorita voy a explicar qué cosa es la adjunta. Vamos a ver también la matriz de cofactores. ¿Para qué sirve la inversa? La inversa de una matriz, a ver, si a esta matriz A le hallo su inversa, va a ser aquella matriz tal que al multiplicarse por A me va a dar la identidad. O el 1 en matrices. Es como el 5, el 5 por su inversa sería un quinto, me da 1, el producto. Es como 3 cuartos, 3 cuartos por su inversa sería 4 tercios. Si yo multiplico 3 cuartos por 4 tercios me da 1, igualito. Si yo multiplico la matriz A por su inversa me va a dar la matriz identidad. Vamos allá primero a esta matriz, que es la matriz de cofactores. Sea y así. Miren. Se tapa el primero de aquí para obtener la primera matriz. Se tapa el para él y el para él. Y así sucesivamente. Acá hay 9 y acá también hay 9 elementos. Tapamos así y así. ¿Está bien? Algo así como hicimos para hallar la determinante de hace un momento. Entonces tapamos así y me queda 1, 3, 2, 1. Lo colocamos aquí. Hay que tener mucho cuidado acá. Tapan ahora el 0 de aquí. Así y así. Queda 2, 3, 3, 1. Para este de aquí, te fijas en el de aquí. Tapas y tapas. Sería 2, 1, 3, 2. Y así. ¿Está bien? Ahora para el de aquí, tapas al 2, fila, columna, fila. 0, 1, 2, 1. El elemento del medio. Una cruz. Menos 1, 1, 3, 1. Elemento de aquí sería. Menos 1, 0, 3, 2. Ya saben qué significa esta matriz entre barras. Vas a sacarle la determinante. Para el de aquí sería aquí. 0, 1, 1, 3. Para el de acá sería así. Menos 1, 1, 2, 3. Y el de acá sería así. Menos 1, 0. 2, 1. Ya está. Miren. A los extremos me tienen que quedar así. Miren aquí, perdón. No se olviden que tenemos que contar de esta forma, miren chicos. A ver. Vamos a contar así. Cada uno va a tener un signo. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser el signo de cada uno? Igual que hace un momento. El primero va a ser más. El siguiente va a ser menos. Después más. Y así. No importa cómo vaya. Siempre va a ser más, menos, más, menos. Más, menos, más. Menos, más, menos, más, menos, más. También puede haber ido así. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Siempre así en línea recta o horizontal o vertical. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. No importa cómo vaya. Siempre va a ser así. Ya. Ahora le sacamos la determinante a cada uno. Ya saben cómo sacar la determinante de una matriz de orden 2 por 2. Miren. Uno. Uno por uno, uno. Dos por tres, seis. Uno menos seis. ¿Está bien? Lo ponemos de frente. Sería menos cinco. Acá sería dos por uno, dos. Tres por tres, nueve. Dos menos nueve me da menos siete. Con el menos de adelante se vuelve positivo siete. Cuatro, tres. Cuatro menos tres me da uno. Cero, dos. Cero menos dos me da menos dos. Con el menos se vuelve más. Menos uno, tres. Menos uno menos tres me da menos cuatro. Sale menos cuatro. Menos dos, cero. Menos dos menos cero me da menos dos. Con el menos se vuelve dos. Cero. Cuidado con poner tres aquí. Cero, uno. Cero menos uno me da menos uno. Menos tres y dos. Menos tres menos dos me da menos cinco. Con el menos se vuelve cinco. Menos uno, cero. Menos uno, menos cero me da menos uno. Con el más sigue siendo menos uno. Ya está. Ah, miren. La determinante, primero tengo que hallar la determinante. Porque va a estar este en la fórmula, miren. La determinante de A ya saben cómo hallarlo con el metro de Sarros, ¿no? Ponen las dos columnas y van multiplicando. Me sale seis. Eso lo van a comprobar ustedes. ¿Quién sería la junta de A? Una vez que hayas la matriz de cofactores de A, ahí están los cofactores, la junta sería la transpuesta de esta matriz de cofactores, ¿está bien? Esa es la junta de A. Es la transpuesta de la matriz de cofactores, ¿está bien? Vamos a transponer aquí. Primera fila se vuelve la primera columna, menos cinco, siete, uno. Segunda fila se vuelve la segunda columna, dos, menos cuatro, dos. Tercera fila se vuelve la tercera columna, menos cinco, menos uno, perdón, cinco, menos uno. ¿Está bien? Ya, ahora sí. ¿Cómo sería la matriz inversa? Sería la matriz adjunta que acabo de hallar y a cada elemento le vas a multiplicar o le vas a dividir con su determinante que me salió seis. Acá está, miren, chicos. ¿Está bien? Me salió seis. Lo voy a poner aquí sobre seis. ¿Qué quiere decir eso? ¿Todas las matrices tendrán inversa? No. ¿Qué pasa si la determinante de la matriz me hubiera salido cero? La matriz, algo se puede dividir con cero, no se puede dividir con cero, ¿está bien? Por lo tanto, si la determinante de una matriz me sale cero, la matriz no tiene inversa, no es inversible, ¿está bien? Ya, por eso lo primero que se hace es la determinante. Si la determinante te sale cero, ¿ya para qué vas a hacer todo el procedimiento? Si no vas a poder hallar su inversa. Simplemente cada elemento queda dividido con seis. Menos cinco sextos. Dos sextos, que sería sacándole mitad, sería un tercio. Menos un sexto. Siete sextos. Menos cuatro sextos, le sacas mitad, sería menos dos tercios. Cinco sextos. Menos un sexto. Dos sextos, que sacando mitad, sería un tercio. Y por último me queda menos un sexto. Y con eso se acaba de la clase. Ahí está la inversa de la matriz. Si tú multiplicas la inversa de la matriz por la matriz A, te tiene que salir la matriz identidad. ¿Está bien? Vamos a poner eso por aquí. A por su inversa me da la matriz identidad. Obviamente, solamente tienen inversa las matrices cuadradas, ¿ya? En este caso me va a salir la matriz identidad de orden N, depende. En este caso sería orden 3 por 3. Se le pone solamente identidad 3. ¿Está bien? Ahí déjenlo. Ya está, chicos. Con eso terminamos la clase. Buenos días, alumnos de cuarto y secundaria. Vamos a ver el tema dos matrices y determinantes. Vamos a continuar con la clase. Muchachos, ustedes ya saben. La multiplicación de matrices no es conmutativa, ¿está bien? De los números naturales, números reales, sí. Pero la multiplicación de matrices no. O sea que una matriz A por una matriz B no es igual a una matriz B por una matriz A. Es totalmente distinto. Entonces, me piden calcular la traza de este producto de A más B por A menos B. Para calcular la traza, primero hay que calcular el producto. Ya no sale la diferencia de cuadrados como en álgebra, ¿no? En productos notables. A más B por A menos B tiene que hacer en orden, por favor. Comienzas con A. A por A es A cuadrado. Más por menos me da menos. A por B. Más B por A. Ya no puedes ponerlo como AB. Si no, tienes que ponerlo en orden. B por A. Más por menos menos. B por B me da B cuadrado. Está bien. Entonces, ya no puedo eliminar él con él, ya que no hay propiedad conmutativa para la multiplicación. Está bien. Pero me dan todos los valores aquí, miren. Me dan A cuadrado. Solamente tengo que reemplazar. A cuadrado es 1, 0, 2, 1. Menos A por B, también me lo dan. Es 2, 1, 1, 1. Más B por A, que me lo dan aquí. Es 1, 1, 1, 2. Menos el valor de B al cuadrado, que sería 1, 2, 0, 1. Y ya está, solo tengo que operar eso de ahí. A ver. Introducimos el negativo. Más el menos afecta a cada uno. Sería menos 2, menos 1, menos 1, menos 1. Más, acá lo dejamos así. Y el menos entra. Más, menos 1, menos 2, 0, menos 1. Lo que sí es conmutativo es la suma. O sea, matriz A más matriz B. Es lo mismo que decir matriz B más matriz A. Ya, ahora efectuamos elemento con elemento. Miren. 1, menos 2, menos 1, más 1, me da 0. 0, menos 1, me da menos 1. 2, menos 1, me da 1, más 1, me da 2, más 0, me da 2. 0, menos 1, me da menos 1, menos 1, más 1, me da 0. 0, menos 2, me da menos 2. 1, menos 1, menos 1, me da 0, 0, más 2, me da 2, y 2, menos 1, me da 1. Ya está. Ese es el resultado de multiplicar A más B por A menos B. Me piden la traza de esta matriz que me ha salido. Entonces, dicen así, la traza que se pone tras de A más B por A menos B sería la suma de los elementos de la diagonal principal. No se olviden que esta es la diagonal principal. Y la otra sería la diagonal secundaria. Entonces sería menos 1 más 1, y menos 1 más 1 es 0. Con eso sale el ejercicio número 6. Ejercicio número 7. Me dan un polinomio Q de X, que es cuadrático. Si le pones acá un valor, lo tienes que elevar al cuadrado, restarle 3 por ese valor, menos 1. Y me dan la matriz B, que es una matriz de orden 2 por 2. Me piden calcular la suma de los elementos de Q de B. Q de B, entonces en vez de X vamos a poner a la matriz B. Vamos a ver acá qué sucede cuando en vez de X ponemos a B. Q de B sería la matriz B al cuadrado. Menos 3 veces la matriz B, menos 1. A ver, 3 por B es una matriz. No le puedes restar un número escalar, un escalar que es un número real, a una matriz. Ahorita van a ver qué sucede con este 1. Está bien, incluso había un problema en la tarea. En la clase pasada. Necesitamos B al cuadrado y tenemos B. A ver, empezamos con B al cuadrado. B al cuadrado obviamente sería B por B. 1, 1, 2, 4. 4 por 1, 1, 2, 4. ¿Está bien? Vamos a multiplicar eso de ahí. Yo me apoyo mucho haciendo esto de aquí. Haciendo así fila y columna. ¿Está bien? Empezamos. Primera fila por la primera columna. Elemento por elemento. 1 por 1 me da 1. Más 2 por 1 me da 2. Ya tengo el primer elemento de mi matriz de orden 2 por 2. Primera fila, segunda columna. Ahora 1 por 2 me da 2. Y 2 por 4 me da 8. Ahí está mi segundo elemento. Hay que sumar nada más. El elemento de aquí se consigue multiplicando la segunda fila por la primera columna. 1 por 1, 1. 4 por 1, 4. Último elemento sería la segunda fila por la segunda columna. 1 por 2 me da 2. 4 por 4 me da 16. ¿Ya está? Ahora sí, esperen. Voy a borrar aquí porque se vio muy pegado acá. 16. Ahora solamente tenemos que sumar nada más, ¿sí? Ya. ¿Qué sería entonces? Sería 1 más 2 me da 3. 1 más 4 me da 5. 2 más 8 me da 10. Y 2 más 16 me da 18. Ya, ya tengo mi matriz B cuadrado. Ahora vamos a completar. ¿Quién sería Q de B? Lo demás se puede hallar ahí en el momento. Miren, a esto me refiero. B cuadrado ya lo hayé. Tenía que ya lo aparte porque era complicado. Ya lo hay de frente. 3, 5, 10, 18. Menos 3 por la matriz B. Pero la matriz B es 1, 1, 2, 4. Ahora no le vas a poder restar 1. Se le resta el 1 de las matrices. La matriz identidad está de aquí. A esta se refieren con la matriz identidad. Acá no debí poner 1. Lo que debí poner es... Acá es 1. Pero una vez que en vez de X pones una matriz, le tienes que poner ahí de la matriz identidad. ¿Está bien? Una matriz identidad es una matriz diagonal. ¿Qué es una matriz diagonal? Primero, para que sea diagonal tiene que ser cuadrada. 2 por 2. Dos filas, dos columnas. Tiene que ser matriz diagonal. Una matriz diagonal es aquella cuyos elementos solamente están en la matriz diagonal. Los demás son ceros en la diagonal principal. También es una matriz triangular superior. Triangular sub, perdón. Tengo que señalar acá para decir que es triangular superior. Se forma un triángulo acá. Y si señalo el triángulo acá, es triangular inferior. ¿Está bien? Ya. Y también se le dice que es una matriz escalar. ¿Por qué escalar? Porque los elementos de la diagonal son iguales. Entonces es triangular superior, triangular inferior, matriz diagonal, matriz escalar. Y ahí efectuamos. Introducimos ese menos 3, o sea sería 3, 5, 10, 18. Más, menos 3, menos 3, menos 6, menos 12. Más, menos 1, 0, 0, menos 1. Ya está. Y efectuamos. Vamos a efectuar eso de ahí. Q de B. Q de B sería, y ahora sí, una sola matriz. ¿Sí? Primer elemento. 3 menos 3 me da 0. Menos 1 es menos 1. 10 menos 6 me da 4. 4 más 0 me da 4. 5 menos 3 me da 2. 2 más 0 me da 2. 18 menos 12 me da 6. 6 menos 1 me da 5. Ya está, se acabó. Pero hay que ver lo que piden. Piden calcular la suma de los elementos. Piden la suma de los elementos. Suma de los elementos de la matriz sería, menos 1, más 4, más 2, más 5. En el orden que ustedes deseen. A ver, 5 más 2 me da 7. 7 más 4 me da 11. 11 menos 1 me da 10. La respuesta del ejercicio 7 es 10. Ejercicio número 8. Me piden hallar el valor de A. A no es una matriz A. Por favor, el A es un escalar. O sea, un número real. ¿Por qué? Cuando ponen una matriz entre barras, quiere decir que le tienes que hallar la determinante. Esta matriz de orden 3 por 3 entre barras, le tienes que hallar la determinante. La determinante es el valor de la matriz. Me va a dar un número más un número, el A me va a salir un número real. ¿Está bien? Ya. Pero podemos hallar la determinante de esta matriz por el método de Sarrus. Pero se me va a complicar, porque miren los números tan grandes que tiene. Pero miren, de 13 más 3, 16. 14 más 3, 17. 15 más 3, 18. 16 más 3, 19. 17 más 3, 20. 18 más 3, 21. Vamos a hacer algo. Ustedes ya saben que se le puede hacer operaciones de filas a cada matriz antes de sacarle la determinante. Y la determinante no va a variar. Vamos a sacar primero la determinante de la matriz, que tiene como elementos a 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. ¿Está bien? ¿Está bien? Esa primero. Me tiene que salir un número. El número que representa esa matriz. Ya. Vamos a hacer una operación. ¿Está bien? Vamos a restar ahí. Miren. a la fila 3 le voy a restar la fila 1. ¿Por qué? Si a la fila 3 le restas la fila 1 vas a tener 15 menos 13, 2. 18 menos 16, 2. Y 21 menos 19, 2. ¿Está bien? Vamos a hacer eso de ahí. Y también a la fila 2 le voy a restar la fila 1. Miren lo que va a suceder después de haber hecho esas operaciones fila. Ojo. A la fila 2 le voy a restar la fila 1. La fila 2 va a cambiar. A la fila 3 le voy a restar la fila 1. La fila 3 va a cambiar. Quien no va a cambiar es la fila 1. Entonces la fila 1 se mantiene igual. 13, 16, 19. Y me va a ayudar para restar. A ver. Restamos. Ya no va a ser 14. ¿Está bien? Porque voy a restar. A ver. Miren. Ya no va a ser 14. ¿Qué va a ser? Réstenle la fila 1. Sería 14 menos 13. 1. 17 menos 16. 1. 20 menos 19. 1. ¿Está bien? Ahora aquí. 15 a la fila 3 le resto la fila 1. La fila 3 va a cambiar. Ellos 3. 15 menos 13. 2. 18 menos 16. 2. 21 menos 19. 2. Ya. Y esa determinante es 0. ¿Por qué? Si hay una fila que es múltiplo de una fila anterior, entonces la determinante es 0. Miren. Por 2. Por 2. Por 2. O hay una proporción entre ellos. Miren. Un medio. Un medio. Un medio. Ya. Pero lo voy a demostrar. No voy a demostrar, sino vamos a seguir. Y voy a llegar a esa conclusión. También se le puede restar múltiplo. O sea, miren. A ver. A la fila 3 le voy a restar algo. Le voy a restar 2 veces la fila 2. A ver. Miren lo que va a suceder. La fila 1 no va a variar. 13, 16, 19. La fila. Esta fila de acá no va a variar. La que va a variar es la fila 3. A la fila 3 le voy a restar 2 veces la fila 2. Primero voy a multiplicar por 2 a la fila 2. 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Y se lo voy a restar a la fila 3. 2 menos 2, 0. 2 por 1, 2. 2 menos 2, 0. En orden. Primero la fila 3. Después 2 veces la fila 2. A 2 que está en la fila 3 le voy a restar 2 veces él. 2 por 1, 2. 2 menos 2, 0. La teoría dice así. Si yo tengo una matriz en la cual toda una fila son ceros, la determinante de esa matriz es 0. O sea, tienen que ser iguales y ceros. No 1, sino 0. No 2, no 3, no 4. Si no todos tienen que ser ceros. Y ya está, ya demostré que la determinante de él es 0. Falta hacer la determinante de él. A ver. Lo hacemos un poquito más rápido porque es muy parecido a eso. Miren. Copiamos los elementos. 3, 4, 5, 71, 72, 73. Y 91, 92 y 93. Ya, pero primero vamos a hacer algo. Miren. Vamos a cambiarlo. Vamos a hacer la traspuesta. A ver, ¿por qué? Miren. Ahora están así en columnas, ¿no? Si yo resto. A ver, vamos a ver. Si resto así. Vamos a restar así. A ver, vamos a ver. Así como hicimos arriba, ¿está bien? A la fila 3 le voy a restar la fila 1. Y a la fila 2 le voy a restar la fila 1. Lo mismo que hice con la matriz, este, con la determinante de la primera matriz. Miren lo que va a quedar. A ver. La fila 1 se va a mantener. Y a la fila 2 le voy a restar la fila 1. Sería 4 menos 3, 1. 72 menos 71, 1. 92 menos 91, 1. Ya a esta fila 3 le voy a restar la fila 1. 5 menos 3, 2. 73 menos 71, 2. 93 menos 91, 2. Ya llegamos a la misma conclusión, ¿no? Una fila es múltiplo de otra fila. Entonces ya de frente. Su determinante vale 0 después de haber hecho eso. Y se acabó el ejercicio. ¿Quién sería A entonces? A era un escalar. En matrices, escalar se conoce un número real. ¿Está bien? Puede ser entero, natural. A sería la matriz de la determinante del que es 0, más la determinante del que es 0. Entonces A sería 0. Y ya está, chicos. Ejercicio número 9. Me dan la determinante de esta matriz y me dicen que es 0. Ya, miren. Acá hay 1, 1, 1. Por x más 2 me da x más 2. Por x más 2 me da x más 2 al cuadrado. Están en producción geométrica, ¿no? 1 por 2x, 2x por 2x, 2x al cuadrado, que vendría a ser 4x al cuadrado. 1 por x al cuadrado me da x al cuadrado. Por x al cuadrado me da x al cuadrado. Ya, ahí me hace recordar al determinante de Van der Monde. Voy a ponerlo aquí. Observación. Vamos a ver la determinante de Van der Monde. Determinante de Van der Monde. Van der Monde. La determinante de Van der Monde tiene una forma general para matriz de 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, de 5 por 5. Pero en este caso solamente vamos a poner la forma general de la determinante de Van der Monde para 3 por 3. La determinante de Van der Monde es la de aquí, miren. Si tienes 1, 1, 1, A, B, C, A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado. Él es una determinante de Van der Monde. Las filas que se consiguen se vienen multiplicando a la anterior por un factor, por una constante. Miren, acá va a ser por A. Y acá otra vez por A. Acá va a ser por B. Y acá otra vez va a ser por B. Y aquí va a ser por C. Y acá otra vez por C. Se dan cuenta. Entonces él es una determinante de Van der Monde. Ah, no se olviden de algo. La determinante de una matriz va a ser la misma si le hayas a la traspuesta. O sea, si yo la traspongo. La vamos a poner por aquí a ver si alcanza. O aquí mejor. Si yo traspongo esto de aquí, esta determinante. Esta matriz. O sea, le cambio la fila por la columna. Primera fila se vuelve en primera columna. Segunda fila se vuelve en la tercera columna. Y la tercera fila se vuelve en la tercera columna. Miren. Ya está. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? También lo puedo transformar a él. Lo puedo poner a su traspuesta. Y le aplico la determinante de Van der Monde. Ya. ¿Cuál es su resultado de la determinante? A ver, ¿para qué vemos la determinante de Van der Monde? Si una matriz tiene esta forma, sacarle la determinante es muy fácil. Sale así. Miren. Pero nos vamos a guiar de acá. De la primera. Nos fijamos en la fila de que está al medio. Comienzas a restar desde acá para atrás. B menos A. Todas las restas que se puedan. C menos B. Y C menos A. Nada más. Así sale la determinante de Van der Monde. ¿Está bien? Ya. Vamos a ver aquí. Primero le aplicamos una traspuesta. La determinante de una matriz es igual a la determinante de la traspuesta. Sería 1. X más 2. Y acá sería X más 2 al cuadrado. Miren. Es de Van der Monde. Multipliqué por X más 2 y por X más 2. En ningún momento dije que el A, el B y el C tienen que ser iguales. Acá es por A por A, por B por B, por C por C. Pueden ser razones distintas. Aquí la fila se vuelve columna. 1, 2, X. Y acá le damos la forma para que se den cuenta que es de Van der Monde. 2 por X al cuadrado que es 4X al cuadrado. 1X al cuadrado y X cuarta. 1, X al cuadrado. Y acá viene X al cuadrado elevado al cuadrado. Ya está. Y eso dicen que es igual a 0. Pero nosotros podemos hallar su determinante de forma rápida porque es una determinante de Van der Monde. Nos fijamos solamente aquí. Miren. Vamos a encerrar aquí. Vamos a ponerle aquí para que se den cuenta. Nos fijamos ahí. ¿Está bien? Y comenzamos a multiplicar las diferencias. Miren. Primer paréntesis. 2X menos L. Sería 2X menos X más 2. Tengan cuidado. Tengo que cambiar el signo. Miren. 2X menos X más 2. O sea, sería 2X menos X. 2X menos 2. Para no poner paréntesis. X al cuadrado menos 2X. Y falta el último menos el que está aquí al comienzo. Entonces sería X más 2. X al cuadrado, perdón. Menos X menos 2. Y eso es igual a 0. Se forma una ecuación de grado superior. Acá sería 2X menos X. Sería X menos 2. X al cuadrado menos 2X. Y factorizamos X. Y aquí me queda X menos 2. Acá hacemos método del aspa. Sería X menos 2 por X más 1. Agrupamos. El X menos 2 se repite 3 veces. X menos 2 al cubo. El X lo ponemos adelante. Y el X más 1 después. Y igualamos a 0 porque ya está factorizado. X sería igual a 0. O X menos 2 igual a 0. No importa el cubo. O X más 1 igual a 0. Y ya me salieron los valores de X, ¿no? Miren, ¿cuáles serían los valores de X? Acá obviamente X vale 0. Aquí X vale 2. Y aquí X sale menos 1. ¿Cuál es su conjunto solución entonces? Ponemos ahí. Conjunto solución sería... Menos 1, 0 y 2. Pero no preguntan eso. Preguntan cuántos valores toma X. Respuesta... Toma 3 valores. Y ya está, alumnos. Último ejercicio. Ejercicio número 10. Al parecer nos pusieron un ejercicio muy fácil al final en la 10. Ya que hemos hecho ejercicios un poco trabajosos. Vamos a multiplicar A por B. A es una matriz... A ver, vamos a definir ya. A es una matriz que tiene una sola fila pero tiene 3 columnas. Una fila y 3 columnas. Fila 1, columnas 3. Y lo vamos a multiplicar por la matriz B. Que es una matriz que tiene una sola columna pero tiene 3 filas. Primera fila, segunda fila, tercera fila, 3 filas. Primero se pone la fila por una columna. ¿Está bien? Ya, se pueden multiplicar esas matrices. Por favor, no todas las matrices se pueden multiplicar. Para que se puedan multiplicar tiene que suceder esto. Como en el juego del dominó. 1, 3. El 3 tiene que ser igual... A ver, el número de columnas tiene que ser igual al número de filas. Tienen que coincidir ellos dos. ¿Está bien? Tienen que ser iguales. Y el resultado me va a salir 1 por 1. Miren, los de al medio tienen que ser iguales. Y me va a salir de resultado una matriz de 1 por 1. Una matriz de 1 por 1 es un escalar, ¿no? Vamos a ver. Vamos a multiplicar entonces A por B. A por B sería 3, 2, 1, por 4, menos 1, 3. Me va a salir un solo elemento nada más. Sería fila por columna. 3 por 4, 12. 2 por menos 1, menos 2. Y 1 por 3, 3. Y ya está. Me sale la matriz. 12 menos 2, 10, más 3, me da 13. Tiene un solo elemento que es 13. Y es una matriz de orden 1 por 1. Que viene así los extremos de acá. Y con eso se acaba el tema de hoy y la clase.